Los paquetes incluyen arinolina, melaza, sal de mar y alfalfa, cuyo costo es de 1.101 pesos, pero con el subsidio se ofrecieron a 550 pesos. Los funcionarios indicaron que con este programa, los ejidatarios podrán mantener en buenas condiciones al ganado porque tendrán alimento fresco y dejarán de sufrir por la falta del mismo debido a la sequía que impera en la región.